...marcas y distintos modelos. Gran cantidad de autopartes de vehículos de diferentes marcas, valorizados en más de 12 millones de soles. Esto fue lo que encontró la División de Investigación y Prevención de Robo de Vehículos al interior de esta vivienda de cuatro pisos, ubicada en la cuadra 1 del pasaje Los Aros, en la zona conocida como San Jacinto, en El Agustino. Ha intervenido una banda criminal denominada Los Fuertes de San Jacinto. Esta banda se dedicaba a cometer el delito contra el patrimonio en la modalidad de aceptación agravada. Aquí, en esta intervención, se ha hecho un hallazgo de más de 25 mil piezas de capos, guardafangos, parachoques, que en estos momentos ustedes están viendo que están siendo subidos al camión y que tienen un valor promedio en el mercado de algo de 500 soles, que ascienden a la suma de 12 millones y medio de soles que constituye un duro golpe contra la delincuencia. Durante la intervención a la banda, Los Fuertes de San Jacinto, se logró detener al presunto cabecilla Víctor Rojas Mendoza. En tanto, los demás integrantes están en proceso de identificación para su posterior captura. En este inmueble se halló diversas piezas de vehículos que estaban listas para ser vendidas en el mercado negro. Se han hallado autopartes de todas las marcas, de Kia, Toyota, Hyundai, Chevrolet, Nissan, Suzuki y otras marcas. Entonces, ellos tienen, y en cada pieza, ellos tienen anotado con pintura a qué marca y a qué año y modelo corresponde, para que sea más fácil su ubicación, porque todo este inmueble está asignado de autopartes. Los cuatro pisos están llenos de autopartes. Las autopartes de los vehículos han sido llevadas por la policía para el proceso investigatorio. Las autopartes de los vehículos han sido llevadas por la policía